Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. El lunes 16 de enero del 2023, arrancamos la semana 3 del año. Son las 6 con 10 minutos de la mañana y claro que sí, aunque algunos se enojen, se molesten y demás, tenemos que hablar de la compensación nacional única del famoso CNU porque llega en esta quincena, además de que esto ya es una nota que el sindicato, que los periódicos agarran de manera continua. Yo nada más vengo a informarles lo que viene, el tema de dulces, a quién alcanza, a quién no le alcanza y que en esta ocasión viene la parte del incremento. Una aclaración nada más, porque hay maestros que ayer en la transmisión en vivo me escribieron y me dicen, profe, ¿cuándo se va a ver reflejado el incremento salarial? El incremento salarial ya se vio reflejado. Cada mes de mayo, de hecho mañana hablaremos de eso aquí en el canal, porque ya está la encuesta que saca el sindicato en esos últimos años para participar en el pliego nacional de demandas. Es la consulta nacional para integrar este pliego, donde en esta ocasión sí o sí se tiene que exigir un incremento mínimo del 10%. Esto es por la situación de la inflación. Me queda claro que les costó muchísimo trabajo esta diferencia de incremento por lo que ganas. Estos porcentajes que al final cambiaron mucho a lo que el presidente dijo en un inicio. Recuerdan que dijo, si ganas de esto a esto va a haber un incremento, pues al final cambiaron y aquí lo analizamos a detalle, pero aún así con ese incremento estamos por debajo de la inflación. Este año hubo una inflación, bueno, el año pasado hubo una inflación muy grande y se debe de exigir por encima de la inflación el incremento salarial. Entonces, dentro de ese pliego, esa consulta que mañana platicaremos, sí debemos los docentes exigir el mínimo 10%. Bien, hablemos de la compensación nacional única. Esto como cada año, porque aquí en el canal te lo he informado, hace un año, por ejemplo, hablábamos de la compensación nacional única 2022, leo lo importante. Es una prestación resultado de la negociación salarial única del sindicato desde el 2014. Por ahí hay documentos que hablan que fue desde el 2013, pero bueno. Para el personal docente y para el personal de apoyo y asistencia a la educación, para educación básica. No se paga para media superior ni superior, solamente educación básica a docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación. Pagado en 12 misiones, en la segunda quincena de enero, que es esta, y en la segunda quincena del mes de agosto de cada año. De hecho, en agosto del 2022, recibimos el nuevo incremento, porque al final cada año recibe un incremento, la compensación nacional única, el incremento y el retroactivo que llega desde el mes de enero. A partir de entonces, el monto se ha ido incrementando. Esta prestación es sin cargo al trabajador de impuestos sobre la renta. Obviamente vas a decir, pero es que a mí sí me cobran el impuesto sobre la renta. Esto es normal, pero si revisas, o sea, si esto llegara en un talón aparte, sería sin impuesto. Por eso sería interesante aprender a calcular el impuesto que nos llega. Pero no es tan sencillo, porque el impuesto lo podemos manejar tanto de manera mensual como anual, que es lo que he estado investigando y que también voy a sacar ese video con los talones que me enviaron algunos compañeros. ¿Cuál es el criterio para poder recibir esta asignación? Estar activo a la fecha de pago y haber elaborado ininterrumpidamente seis meses. Es decir, del primero de agosto del 2021 al 31 de enero del 2022 para la primera emisión. Esto es importante porque dentro de este video de hace un año, leyendo los comentarios, había maestros que recién ingresaron el 16 de agosto al sistema y obviamente no se cumple el criterio. Tienes que estar desde el primero de agosto hasta el 31 de enero para que se te haga el pago. Bueno, si tú pediste un permiso sin goce de sueldo, sin goce de sueldo, obviamente no te pagan porque tú interrumpiste y entonces no se cumplen los seis meses y no te lo van a pagar. Si fue con goce de sueldo, pues al final es como una incapacidad. Este sin problema se te debe de pagar y si no asiste a tu unidad de pago. Ok, bien, entonces ya sabemos el criterio. Por otro lado, algunos preguntaban si les llega solamente a los que somos con nombramiento definitivo y dentro del mismo chat leí que no, que también les llegó a los compañeros que tenían nombramientos temporales, siempre y cuando, como dice el criterio, vuelvo a repetir, estén laburando los seis meses. Si tú interrumpes y cuando tú trabajas por nombramiento temporal, en ocasiones se interrumpe y te cambian el nombramiento. A partir de ahí se vuelve a contar como desde cero y por eso es que no cuentan, aunque tú estés de manera continua. Ok, bien, eso es importante. También dentro de este video les pregunté en qué estados llega de manera estatal, porque esta prestación es para maestros federales o federalizados. ¿Pero qué creen? Que descubro que en varios estados a los docentes estatales también les llega la compensación nacional única. Algunos que anoté rápidamente es Baja California, Yucatán, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Veracruz. Todos estos que escribieron aquí dicen que son maestros estatales y que también les llega la compensación nacional única. Eso es increíble, la verdad. En Durango me pusieron que llega en Durango llega el CPU, que es muy diferente a la compensación nacional, al CNU. No sé qué sea esa de Durango. Ojalá me puedan escribir también en los comentarios a qué hace referencia. En el único estado para estatales que al parecer no les llega la CNU es en el Estado de México. Esto repito con los comentarios que leí en este chat de hace un año, que se pueden ver hasta que tenía bigote y barba. Entonces, estaría interesante hacer una encuesta, investigar a detalle si les llega el CNU, si les llega obviamente un poquito más para que cuando quiten los impuestos quede con exactitud. ¿Cómo llega en tu talón? Eso debemos de conocerlo. En el talón llega con un código llamado CN. Esto, repito, se paga en la segunda quincena de enero, o sea, el 30 de enero, que depende del estado pagan el 28 o el 29, ¿no? Vientos, ¿de cuánto va a llegar? ¿De cuánto fue el incremento? Bueno, esto es considerando el pliego nacional de demandas que nos compartió el sindicato hace un año. Incrementó 969 pesos con 60 centavos, casi mil pesos. Entonces pasó de 7,682 a 8,651.60. ¿Ok? Si yo divido 8,651.60 entre 2, me da 4,325. Entonces, eso nos va a llegar en esta quincena. 4,325 pesos con 80 centavos. Esto es para docentes. Para los que son personal de apoyo, les va a llegar, aquí está, pasó de 5,460 a 6,188. Y van a llegar, o va a llegar esta quincena, 3,094.20 en la quincena 2. Cuando se vuelva a dar el incremento salarial en mayo y nos paguen la segunda parte del CN en agosto, ahora sí llega con el diferencial y el incremento. Por eso siempre en la quincena de agosto llega un poquito más. Pero al menos esto ya sabemos que para personal de apoyo y asistencia a la educación, 3,094. Y para los docentes, 4,325 pesos con 80 centavos. No aplica para el personal de educación media superior y superior. No aplica, ¿ok? Bien, pues esta es la información de la compensación nacional única. Como siempre tenemos que estar informados, debemos estar atentos a estos elementos. Si no te llega reclamar, si te llega de menos reclamar, al final el docente debe de conocer su talón. Y en ocasiones preguntarle al compañero es bien complicado y es bien difícil, ¿verdad? Pero bueno, esta es la información nacional. Les agradezco por haber visto este video. Déjenme aquí abajo en qué se lo van a gastar. Recuerden también que si van a participar en algún proceso, tenemos el Super Combo. Ahí puedes invertir. O si no, en la gira de fórmula educativa que vamos a estar en León, Guanajuato, puedes guardar una parte de tu compensación nacional única para el boleto de León, para el boleto de Veracruz que vamos a regresar o en Hidalgo. Próximamente daré fechas de esos lugares, ¿sale? Pues les agradezco por haber visto este video. Cuídense mucho. Les deseo un excelente lunes, una excelente semana 3. Dejen su pulgar arriba, compartan la información, suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.